Música Ok, ya estamos de vuelta en Iquicaldía y en esta ocasión vamos a estar con el director ejecutivo del Hogar de Cristo que es Don Leandro Cortés Él viene a contarnos cuándo, dónde, a qué hora y todo lo demás respecto a la cena de pan y vino Así es Leandro, ¿verdad? Sí, sí A ver, cuéntanos un poco Bueno, tengo el honor y muchas gracias de estar con ustedes hoy día Estamos ya, algunas personas me han visto en otros medios, en el diario estamos promocionando nuestra hermosa y querida cena pan y vino que a nivel nacional se va haciendo durante los meses de agosto, octubre y noviembre y este fin de semana el 25 de octubre o sea, ya este viernes tenemos nuestra hermosa cena pan y vino acá en Iquique así que estoy aquí invitando a la comunidad iquiqueña hombres y mujeres de buen corazón a que nos acompañen esa noche en esta posibilidad de hacer el bien que el espíritu del Hogar de Cristo usted sabe que el Hogar, nuestra gran pega a Petición San Alberto Hurtado es poder ayudar a los más pobres entre los pobres que esa es nuestra pega y la cena nos permite tener como dos o tres grandes objetivos una, gracias a la comunidad por todo lo que nos han apoyado por todo lo que nos acompaña ustedes los medios, por ejemplo siempre nos están ayudando en difundir la obra un segundo como objetivo es que nos permita poder juntar recursos para seguir existiendo y seguir haciendo lo que hacemos de ayudar, insisto, a la gente que más lo necesita y un tercer objetivo que no es menor es que la gente lo pase bien que la gente sea solidaria abra el corazón y la pase bien Leandro, pero un poco para aclararle a la gente a ver, esta cena primero, ¿cuánto vale? la cena tiene una adhesión de 15 mil pesos ya que en el fondo es un acto de solidaridad es importante dejarlo claro ya, es un acto de solidaridad entonces me imagino que la cena es una cena bastante austera es austera la gente que no, ya mucha gente que no ha acompañado durante años sabe de qué se trata es una mesita, es una tabla mejor dicho y pan en la mesa, vino donde la gente comparte queso, fruta seco no es cierto, algunos embutidos y va amenizándose el evento vamos a tener a Fernando Godoy como animador de la noche junto con la jueza de televisión va a estar entretenido va a estar entretenidísimo va a estar Fernando González así que todos aquellos que les gusta el tenis pueden llevar sus pelotitas para que se la firme, sus raquetas para que van a estar ahí acompañándonos va a estar Mito Cayo, Leandro Martínez, cantando así que va a ser una noche muy divertida va a estar Valeria Ortega una señorita ahí de la farándula que va a estar ahí también apoyando, colaborando colocando su corazón ahí para que la gente pueda solerizar entonces en el fondo es una noche ¿y dónde va a ser? va a ser en el centro de eventos Terramar que está aquí en Bajo Molle me soplaron los aiquiqueños para que la gente entienda mucho más frente de la reacción técnica ahí en Molle la gente que tiene autos yo no tengo por eso no entiendo mucho de autos pero me dicen que ahí se ubican es una sala de eventos nueva es el sector 4 de Bajo Molle es un lugar muy hermoso donde vamos a hacer la cena Leandro, ¿cuántas personas esperas que vayan? nosotros tenemos una esperanza de 450 personas sentadas ese día con nosotros ¿y normalmente van esa cantidad? eso es lo que hemos un poco logrado este año queremos subir un poquito la meta ¿dónde pueden conseguir las entradas? las entradas pueden conseguir llamando al 24 13 34 10 a ver repite lo que fue 24 perdón al 41 34 10 y agregar el 2 adelante 41 41 34 10 o 2 4 13 4 10 ¿ya? ahí pueden llamar para poder conseguir pueden ir a nuestra oficina que todas las conocen está acá en Anfo en salida ajá entre Prat y Juan Martínez está el letrero grande lugar de Cristo así que lo pueden ubicar sin ningún problema o, ¿no es cierto? correo electrónico a kmunizaga zkmunizaga arroba golecristo.cl para que las puedan solicitar vía email así que están todas las posibilidades o ese mismo día pueden llegar nomás y ahí comprar su entrada ok bueno, gracias por haber venido gracias a usted gracias por haber venido a promocionar este evento tan importante de ayuda, de calidad, de solidaridad señor director ¿yo me debo despedir de inmediato? no entonces gracias por haber venido Leandro nosotros vamos a un corte y volvemos en Iquica el día muy bien muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!